Y me enamoré de aquí Porque me enamoré de ti La luna no fue culpable Y en tus ojos la razón No me culpa de tus besos Sino de mi corazón No me culpa de tus besos Sino de mi corazón Si hubieras sospechado Que enamorarse así No me hubiera enamorado Y mucho menos de ti No me hubiera enamorado Y mucho menos de ti ¡Vamos! 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 La luna no fue culpable ¡Vamos! 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 ¡Vamos!